Aunque las cosas se pongan difíciles, seguimos grabando porque creemos que este material va a servir para tener más información sobre este nuevo virus que hace desaparecer a la gente. Yo creo que no estamos solos. Y siento que la gente no desaparece. La vienen a buscar. Soy Marcial. Soy Marcial.